Tu cabello es solo una pequeña porción de todos los matojos que tienes, mi amor, tienes pelo en la espalda, en la tripa y hasta en el ombligo tienes mogollón. Más de una vez me he quedado enredado entre las grandes matas de tu canalón, eres King Kong, eres una selva tropical y yo nena yo soy tu tarzán, sigo tu boca no está demasiado mal pero tus dientes son algo sobrenatural. Y eso que yo de dientes no debería hablar pero al menos mi vida lo suelo limpiar, tu alitosis mató al Doberman, del vecino a doscientos marinos de un barco alemán, en el zono te dejan entrar las mofetas, sandys, que hueles fatal, pero te quiero. Eres tan fea que cuando enviaste tu foto por e-mail la detectó el antivirus, pero te quiero. Eras tan fea que el médico dijo al nacer, si no llora es un tumor. Pero te quiero. Eres tan fea que fuiste a un concurso de feas y dijeron que no aceptaban profesionales. Pero te... Pero te quiero. Eres tan fea que cuando naciste te metieron en un incubador o con cristales pintados. Sigo tu voz. Me destrozan los nervios cuando estoy dormido y me vienes con cosas así como Fer. ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me abrazas? ¿Por qué di por qué? Joder, que te calles, que pases de mí, que te abrace tu madre, yo quiero dormir. Y ya que te vas, mira a ver si ventilas un poco, mi amor, que te has vuelto a escapar. Pero no hay nada peor que tu ninfomanía. Me tienes a saco de noche, de día. Mi pobre flautilla que no puede más, no le das ni un segundo de paz. Eres un ser insaciable, destrozas, muñecos, hinchables de un solo achuchón. Tu cama es un circo romano y yo soy el cristiano que tiembla esperando a León. Pero te quiero. En carnaval fue a comprar una careta y le dieron solo la goma. Pero te quiero. Fea. Pero te quiero. Pero te quiero. Eras tan fea que en lugar de menstruación tenías monstruación. Eras tan fea que en lugar de menstruación tenías monstruo, no le das ni un poco, no le das ni un poco, no le das ni un poco.